Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y la novela el ecuatoriano Bayron Castillo ya tendría al menos un primer desenlace, ya que se pudo conocer que la FIFA ha fijado el domingo 10 de junio como el día en que publicará el fallo de la denuncia de la Federación Chilena contra Ecuador por su lateral derecho. En primera instancia, la FIFA iba a publicar el veredicto el 14 de junio, pero decidió adelantar la fecha y ahora será solo 3 días antes del repechaje mundialista en el que jugará nuestra selección peruana. La denuncia chilena se basa en que el jugador Bayron Castillo es de nacionalidad colombiana y no debió disputar ningún partido con Ecuador. La Roja pide por ello los puntos de los encuentros y la clasificación al mundial. Sin embargo, desde la Federación Ecuatoriana sostienen que los papeles están en orden. Dicho esto, cualquiera de las dos partes pueda apelar este primer fallo que hará la FIFA en el caso más polémico del año y elevarlo a la comisión de apelación. De persistir la insatisfacción por la decisión, la denuncia podría llegar hasta el TAS, el cual tendrá la última palabra. El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, fue bastante autocrítico con lo que significó la humillación en el histórico 8-1 frente a Rear Plate en Buenos Aires. Además cuestionó cómo un club tan grande como Alianza no tenga canchas propias de entrenamiento. De alcanzar el título de Alianza, ¿borraría esta mala actuación de la Copa Libertadores y en específico este resultado tan trágico? Yo no sé si borrar, pero sí ayudaría a que la gente vuelva a confiar en nosotros porque borrarlo va a ser muy difícil. Sí, obviamente un partido no va a borrar lo que pasó en Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir mostrándoles que aquel partido, como yo le dije a los muchachos el otro día, ese partido fue para el olvido y no fuimos nosotros. No puede ser que cambiemos tanto la cara de un día para otro. Ese partido, no sé, una cancha fue para nosotros. Y no, 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 no. Es difícil de explicar qué pasó. Entonces hay que dejarlo atrás. Sabemos que no va a ser fácil borrar esa mancha, pero tenemos el campeonato local y tenemos que dar todo para ganarlo. Yo creo que lo que la gente quiere, lo que la gente necesita es a nivel internacional hacer un mejor papel de lo que se viene haciendo en los últimos 15 años. Puede ayudar un poco a la gente a olvidarse de este tipo de resultados, de situaciones. No solamente resultados, sino que Alianza hace casi 30 partidos que no gana. Entonces es algo que la gente lo lleva y sabe que hasta la vez que viene no van a tener la oportunidad de poder doblegar eso. Entonces son varias sensaciones que el hincha tiene y que nosotros también obviamente las cargamos. Hace un análisis profundo. Hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas. No solamente en Alianza, sino en el fútbol peruano. Pero hablando honestamente de Alianza, se podrían haber hecho mejor las cosas. Hoy con el diario del lunes, uno puede decir, sí, faltó esto, faltó aquello, sí, bueno. Pero con el diario del lunes, pues ya sabemos lo que pasó. Yo creo que en un comienzo que armó los que planificaron esto, seguramente creyeron en esto. Ahora como no salieron las cosas, seguramente si se hacía esto, si se hacía lo otro, iban a ser mejores. Y bueno, ¿y cómo sabemos? Si fuera diferente no iba a ser igual. Y son cosas que pasan. Uno tiene una planificación, el club tenía una planificación, la hicieron y salió mal. Para el torneo internacional salió mal. Ahora es repensar para el próximo torneo internacional que tenga Alianza Lima, ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. ¿Es un problema el tema de la sede del entrenamiento? Sinceramente sí. Hoy estamos sin sede, estamos entrenando a Matute todos los días, rompiendo la cancha todos los días. Y es un problema, sí. Esperemos que se resuelva pronto y poder tener un lugar digno de entrenamiento. Es una de las cosas que también conversamos con la gente en fondo, de que Alianza no puede ser que en 120 años de historia no tenga un centro de entrenamiento. Así que esperemos que pronto se pueda cumplir eso y está dentro del objetivo del fondo. Aunque al parecer al pirata se le pasó la lengua con estas últimas declaraciones, ya que causaron un gran revuelo en redes sociales. Es por esto que el mismo delantero íntimo tuvo que salir a poner el parche en sus redes. De seguro algún llamado a atención recibió por parte de la Erectiva Blanqueazul. Quiero aclarar que somos conscientes del esfuerzo que hace el club por darnos las mejores condiciones para hacer nuestro trabajo y rendir al máximo como profesionales. Si bien Alianza Lima no tiene una sede propia de entrenamiento adicional a Matute, somos un club con estadio propio que tiene como uno de sus grandes objetivos cumplir ese sueño de tener, luego de 121 años, un centro de alto rendimiento para nuestras diversas categorías. Sé que la directiva está trabajando fuerte en ello y que lo va a hacer realidad muy pronto. Este será uno de los más grandes logros para el futuro del club que tanto queremos. Por lo pronto, el equipo dirigido por Carlos Bustos se concentra en el duelo clave el domingo frente al Rojo Matador, donde se especula que el once que juega en Huancayo sería con Franco Sarbe en el arco, Renato Rojas, Jefferson Portales, Aldair Fuentes y Ricardo Lagos en la defensa, Yosemi Bayón, Miguel Cornejo, Arley Rodríguez en la primera línea volantes, mientras que Edgar Benítez, Aldey Rodríguez y Hernán Marcos irían en la delantera. Recordemos que Cris Amenavente está suspendido por tarjetas amarillas y no estaría disponible para este encuentro. La selección peruana de fútbol volvió a entrenar en el centro de alto rendimiento de San Cugat, con miras a su choque amistoso de este domingo ante Nueva Zelanda en el estadio del Club Español. Bajo la atenta mirada del técnico peruano Ricardo Gareca, la blanquirroja realizó trabajo con balón en espacios reducidos con la participación de todos los seleccionados nacionales. Esta vez no hubo el requerido partidito de práctica, sino como para expistar a la prensa peruana, combinó a los futbolistas del equipo A y del equipo B que alineó ayer, aunque mantuvo al margen a Renato Tapia básicamente por precaución, por lo que se entiende que a menos de 48 horas para el partido frente a los Kiwis, el once que alineó ayer sería el que salte al gramado del estadio del Español. Con relación a Gianluca Lapadula, Cristian Ramos y Luisa Víncula, quienes llegaron a Barcelona algo sentidos, se conoció que todos trabajaron con cierta normalidad y salvo el lateral derecho, es muy probable que sean considerados en el choque amistoso del domingo, así lo informó la prensa peruana afincada en España. A un lado de la cancha, Luisa Víncula, Cristian Ramos y Renato Tapia seguían entrenando por precaución de manera diferenciada. Este último se sumaría sin problema alguno después a los demás jugadores. Edison Flores asustaba por un segundo a los asistentes, pero fue una simple precaución. Todo va quedando listo y este sábado el equipo de todos entrenará en el Estadio del Español de Barcelona de cara al amistoso del día domingo frente a Nueva Zelanda. Se supo además que la Blanqui Roja no solo jugara ante Nueva Zelanda previo al repechaje el próximo 13 de junio en Doha, sino también se pactó un partido de práctica ante la sub-20 del club Sabadell para el lunes 6 de junio en el mismo centro de alto rendimiento de San Cugat. No nos podíamos ir sin mencionar de la denuncia por maltrato de Cristian Cueva a un sujeto que interrumpió los entrenamientos de la Blanqui Roja conocido por ser el meme del periodismo deportivo peruano. Esperando que las autoridades pertinentes tomen acciones correspondientes porque esta gentusa no puede estar desconcentrando a la selección peruana que se juega el partido más importante de este ciclo de 4 años para que un payaso se la venga a dar de ofendido cuando en múltiples oportunidades faltó respeto al que se le puso enfrente notando un nivel de hipocresía tremendo porque alguien que opina así de la selección no puede representar a nadie y menos al ya paupérrimo periodismo del país. Pero para irnos con una sensación de bienestar le dejamos los buenos deseos del reconocido actor estadounidense Chris Pratt protagonista de películas como Guardianes de la Galaxia o Jurassic World evidenció nuevamente su hinchaje por la Blanqui Roja y mostró confianza en que Perú estará presente en la Copa del Mundo de Qatar 2022 tal como lo hizo en el 2018. ¿Será la cábala del triunfo? No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!